¡Hola a todos! ¡Vamos a continuar con XCOM 2! Y ha pasado cierto tiempo desde la última misión, o sea que se me ha olvidado absolutamente todo. Total y absolutamente, pero murió Will Ferrell. O sea que eso es definitivamente... Bueno. Bien. No me acuerdo qué teníamos que hacer. Eso no es nuevo. Sé que quería construir lo de las comunicaciones al lado del taller. O sea que tengo que esperar a que acabe el taller para poder construir las comunicaciones y aquí ya construir algo que hasta entonces no voy a poder. Porque las comunicaciones es lo siguiente y el relé de energía lo tengo ya. Podría mejorarlo, no tengo dinero, ¿verdad? Me dieron algo de pasta por la última misión y definitivamente porque murió Will Ferrell. Seguramente fue por eso. O sea que tendremos que llevar suplentes de asalto. Así que vamos a ver cómo lo hacemos para ello. Pero también tenemos que... Hay que construir un montón de cosas enseguida. Pero el conducto de energía mejora entonces... Se puede mejorar en dos tandas, digamos. Construir el conducto de energía y luego el conducto de el erio. No merece la pena. Es mejor construir el conducto de el erio directamente porque creo que te cuesta más. O sea que al fin y al cabo el conducto de el erio eventualmente... Por ahora la energía la llevamos más o menos pero no nos va a durar demasiado. O sea que la mejora de energía va a tardar menos de lo que esperaba. Si no siempre podemos poner aquí que eso va a ser lo que haré seguramente un ingeniero. Para que aumente la energía un poquito más. Porque por ahora gastarme 150 de pasta... No puedo siquiera. ¿Podemos construir más cosas? ¿Podemos construir algo? Porque ahora voy a tener que ver qué puedo construir, qué tenía que construir, qué podemos hacer. Podría hacer el subfusil magnético. Porque todavía no he hecho ningún asalto que lleve subfusil. Y quiero hacer un asalto con subfusil. La gente dice que las katanas son buenas. Definitivamente no saben de qué están hablando. Para mí las escopetas escalan mucho mejor que las katanas. Las katanas no rematan a nadie nunca y es un porculo. Y para eso ya voy a tener granaderos a montones. O sea que katanas no voy a utilizar. No me han gustado. No son realmente katanas. Son palitronchos, eléctricos y cosas así. O sea que la duda ahora mismo está en construir o no el subfusil magnético. Y llevar a alguien con subfusil. Pero voy a tener que gastar dinero enseguida para construir instalaciones. Porque aquí no se están construyendo todavía y hay que construirla. Así que todavía no. Al fin y al cabo construir un subfusil magnético creo que es inmediato. En todo caso podríamos, si te me sobran los cuartos antes de la siguiente misión. Pero es que los subfusiles son buenos porque te dan tres más de movilidad o algo así. O sea que corres como los locos. Y como completamos lo del proyecto avatar. Lo del proyecto avatar desciende en uno. Pensaba que iba a descender en dos. Pero bueno. Supongo que por ahora lo único que puedo hacer es porque el problema son datos. Y el problema son contactos. Como tengo que construir las cosas tardando tanto. Voy a tardar bastante en establecer contacto en los sitios de establecer contacto. Pero bueno. Estamos trabajando en ello. O sea que por ahora hacer los eventos que me aparezcan y poquito más. Y iba a extenderme por cierto. Porque tenemos dos posibilidades. O extenderme a Europa del Este. Y completar un poco más Asia. Porque cuando completas un continente digamos te da una bonificación. Lo que pasa es que no veo donde está la bonificación. Para que me la den. Es lo único. Entonces tendría que establecer un contacto o dos contactos. O bien por América un contacto o dos contactos. Pero generalmente te pone que bonificación te da cada continente. Pero debe ser cuando tienes desbloqueado todo el continente o algo así. Porque por ahora no me lo ponen. Y son ventajas que son bastante buenas. Y me parece que son aleatorias. Lo cual es malo. Pero completar Asia es chungo. Porque son muchos estúpidos países. Y Asia Occidental ahora mismo no me vale para nada hacer contacto con ella. No es por nada en particular. Pero no me merece la pena ahora mismo. Y supongo que Europa también a lo mejor cuenta como parte de Asia. ¿Es Eurasia o qué es esto? Bueno no sé. Y el OVNI me sigue persiguiendo. Ahora que lo pensamos. Es que a lo mejor debería tirar para América. Porque América del Norte son tres sitios nada más. Si recordamos creo que la OVNI empecé en América. No empecé aquí. Empecé en África. En América son tres sitios. Spoiler. Y te da una ventaja si controla los tres sitios. Es que a lo mejor como tengo que controlar dos tiraré para América. La pregunta es. 60 datos. Pero ahora mismo no puedo establecer contacto porque no tengo las comunicaciones puestas. Y pongo aquí. Una torre de comunicaciones. Y sale todo de verdad de porte. Y queda fetén. O sea que vamos a ver soldado random que hay por ahí. Que realmente no me vale para mucho. Pero soldado. ¿Quién será? ¡Oh! Que he retirado. ¿Dónde? Espera. ¿Dónde estamos? Arriba. ¿Para qué he retirado yo esto? Estoy haciendo el centro de guerra avanzada aquí abajo. ¡Dios! ¿Quién ha diseñado esta base? Esto es un lío. Pero puedo mirar cristales de lerio. Suministros 76. O suministros 31. Aunque vaya a tardar más. Como estas de aquí arriba tardan un poquito en limpiarse. 31 suministros. Venga, sí. Voy a excavar aquí por llevarme algo a la boca. De mientras. Bill Murray sigue cavando agujeros. Y luego ya cuando me sobran los ingenieros cavamos el de abajo. Estos dos de aquí abajo que tardaran un poco más. Así dejo la parte de arriba despejada. Y luego ya me meto aquí. Para construir cositas. Cinco días no es mucho. Vamos a seguir golismeando por el mundo. Y por ahora ya digo, no puedo construir nada. Tengo las salas haciendo nada. No es nada eficiente en absoluto. Pero no me queda... Uff. Joder. Cada vez que veo la palabra ovni. Ovni aterrizado. Oye, este es el primer ovni aterrizado que vamos a ver, ¿verdad? Porque ahora mismo, por cierto, estamos viendo cosas nuevas en la serie. Ya no estamos solamente haciendo lo mismo de antes otra vez. Y mucho mejor donde va a parar. Pero vamos a atacar a un ovni en lugar de que el ovni nos ataque a nosotros, que ya vendrá. Al final creo que el ovni es inevitable que te acabe atacando. Te lo tienes que comer doblado. Así que vamos a ver un ovni. Que son distintos a los del 1. Son más bonicos. Operación Baile Pirámide. ¿Quién es el tío que se inventa los nombres de esas cosas, de verdad? No tiene nada mejor que hacer que vienos alienígenas y se pone a decir, pues esta misión la vamos a llamar Baile Pirámide. Porque sí. Y a ver a qué soldados vamos a llevar. Porque yo opino que tenemos que entrenar asaltos. Porque mi único asalto que tenía dificultad difícil, por cierto. Por si había alguna duda. ¿A quién vamos a entrenar? ¿Qué asaltos, comandos, quiero decir, perdón, tenemos? Porque tenemos, hostias. Tengo un plan. Kiefer Sutherland de comando con escopeta. Y Aníbal Smith con ametralladora. Va a infiltrarse por los sitios. En plan... En plan escondiéndose de los alienígenas. En plan camuflándose con ellos. Poniéndose disfraces de tipo... En plan con bigote. Como dependiente de una tienda. O disfrazado de monstruo del lago Ness. O de... De Godzilla o algo de eso. Los alienígenas no lo verán venir. O sea, que Aníbal Smith yo creo que tiene que ser el tío con la ametralladora. Solo por... Que es Aníbal Smith. Y aquí me dan pasta. Por cierto, los ovnis son pasta. Son... Matar... Son pasta. Dinero. Y el dinero es bueno. Entonces, para empezar... Mary Grey, tú eres la curandera. ¿A que sí? Creo que eras la... Sí, definitivamente la curandera. Francotirador. Y estos dos. Va a haber que entrenarlos, pero bueno. ¿Quién tenemos por ahí más? Este tío, el de las pistolitas. Creo que voy a llevar a los dos asaltos comandos. Aunque no vayan a ser especialmente buenos. Así que... Kiefer Sutherland. Con la escopeta. No te pases de nada, por Dios. Aníbal Smith. Por ahora con la escopeta, tal vez todavía. Porque la ametralladora que tenemos es una mierda y no quiero mejorarla. Pero me van a dar dinero. Pero a lo mejor es un gasto inútil. Me encantan los gastos inútiles. ¡Gasto inútil! Ya lo he hecho. Ya no hay nada que hacer. Ponte la ametralladora, que son bastante peores que la escopeta. Pero puedes ir un poco más de lejos y puedes infiltrarte. Que ahora mismo no tienes la ventaja de infiltración. O sea que es tontería. Un poco mejor al máximo. Ponte, para mostrar la que no la hemos mostrado, subfusil magnético. También había un subfusil normalito. Pero a quién le importa, porque no es magnético. Equipamiento. Cosa de ponerse. Hay que hacerlo. Que no uso los subfusiles. Una mierda. Y las granadas hay que mejorarlas en cuanto se pueda. Pero va a tardar un poquito también. Pero por ahora puedes ponerte... ¿Sabes lo que te va a venir bien? Una granada incendiaria de forma aleatoria. ¡No! La baliza de imitación. Pero si tiro la baliza de imitación me dejo de esconder. El otro va a llevar la baliza de imitación. Tú vas a llevar... Un chaleco para que no te maten. Porque te voy a meter por recovecos que a lo mejor no debería. Y granada incendiaria. Solo porque sí. ¿Mejoras de armas cuáles tengo? Para planificar un poco esto. Cargador aumentado. Para el subfusil no merece la pena, yo creo. Disparos infligidos. Los disparos fallidos hacen uno de daño. Eso va a ser bueno. Creo que le voy a poner lo de fallar disparos. Porque el arma esta, la mejor puntería del mundo, no va a tener. Y la escopeta es más raro que falle y no merece la pena quitar uno o dos. Para eso ya no quitas nada. Pero con el subfusil sí que la culata puede venir hasta bien. Por ahora así lo llevamos. Fabuloso. Y... Y me falta un tío y ponerle cosas a la gente. ¿Qué munición tenía? La de ignorar armaduras. Esa munición es buena. Y me falta... Me falta gente. Mi granadero. Mis granaderos están heridos de la última misión. Gente bastante nueva. No granaderos. No es súper, súper lo mejor al máximo. Pero... Como ya tiene algo de nivel, creo que voy a llevar al francotirador secundario a esta misión también. Porque... Mucho agente con poco nivel por ahora. Así que... Por ahora... Creo que vamos a ir así. Tengo alguna cosa que os pueda poner. Porque la baliza de imitación te la voy a poner a ti, Kiefer Sutherland. Fabuloso. Tácticas de guerra súper avanzadas. Alguna munición sería buena para la pistola, pero claro, no me quedan municiones. Especiales, pero me estoy planteando poner la munición al de la pistola. Depende. ¿Qué ventajas tenías? ¿Habilidades de soldado es? Solo tienes vigilancia larga. La munición es buena para la gente con pistola porque la munición especial, de alguna forma la munición súper especial de los rifles de francotirador, se lo pueden meter a la pistola de alguna manera y afecta. Y tienen algunas ventajas que son disparar muchas veces con la pistola y eso no gasta munición por algún motivo. Y el efecto especial de la munición afecta y hay cosas que están chetísimas con la munición rara con pistola. Pero cosas que no te puedes tú de creer. Prenderle fuego a todo el mundo que veas y cosas así es ridículo. A ver. Creo que no tengo nada más que hacer. Esta misión va a ser complicadeja. O sea, ¿es difícil? No son difíciles, difíciles como la misión importante porque esa es más chunga que difícil, yo diría. Pero no va a ser, no va a ser, no va a ser, no va a ser muy fácil. Y ojalá tuviera las granadas mejoradas ya. Y luego me costarán dinero y lamentaré haberme dejado el dinero en tonterías como por ejemplo el subfusil que no va a matar una mierda, ya lo veréis. Pero que es lo peor que puede pasar. Vamos para allá. Madre mía. Como se notan los graficacos en super medio al máximo. Y aún así va petao. ¿Por qué XCOM? Los de Firasis no sacan parches ni aunque les maten, vamos. Ni a punta de pistola. Vamos para el ovni. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No tengo... Esto va a ser complicado. No tengo ningún granadero. Y no tengo ningún... No tengo ningún comando con ventajas. Uh, hay un enemigo por ahí ya. Lo he visto de pasada. Por aquí hay alguien. Por aquí hay definitivamente alguien. En la cancha de baloncesto. Que definitivamente es una cancha de baloncesto. Vamos a hacer como que sí. Y los ovnis son más bonicos. Mirad las estas de energía como son. Y ya no están destrozados porque ya no aterrizan forzosamente. Ahora dominan el mundo. Pueden aterrizar donde les haga los huevos. Sin tener que estrellarse cada vez. Entonces. Es que los... Los comandos con ventajas buenas... Hacen cosas. Hacen cosas interesantes. Para infiltrarse en los ovnis tal y como están. Coño, una guitarra. A por la guitarra. Parte importante. Ir todos a por la guitarra. Kiefer Sutherland. Ves a por la guitarra. ¿Ves algún ovni? O sea, alienígena. Porque he visto por ahí cosas. Vete al árbol. Puede que fuera una torreta. Eso es una torreta. Y eso son... Oh, mierda, no. Mierda, ¿por qué instale el mod? Ese no es un mutón normal. ¿Os acordáis cuando dije lo de instalar los mods del día uno? Pues lo empiezo a lamentar. Esto es un mutón... ¿Cómo se llamaban? Mutón de élite no se llaman. Se llaman de otra forma. Y son parte de los mods que salieron el primer día. Es básicamente un krogan. Miradlo si es que es un puñetero krogan. En la parte de atrás, por amor de Dios. Mutón centurión. Bien. Y con víboras al lado, porque por qué no. Los mutones centuriones son básicamente igual que un mutón normal. Solo que con armadura y más vida. Porque necesitan más armadura y vida. Los mutones... Estúpido mutón. Vale. Vamos a ver. Podríamos... ¡Ey! Eso antes no salía. La parte de arriba, yo creo. De la información. Centurión mutón. 12 de salud. Y muchas cosas. Guay. ¡Ja! A ver cómo me voy para allá. Digamos que me he vuelto loco y quiero dispararle a la torreta o al mutón. 64%. 91% de la torreta. Tengo hacker. No es super hacker. Es más bien curandera. Pero podríamos intentar controlar a la torreta. Como siempre voy a mirar los porcentajes antes de nada. Porque es una torreta pesada. Con 3 de armadura. Y aunque la francotiradora ignora armadura. El mutón también tiene armadura. Y es un poquito más cabrón. Porque tienen granadas y cosas. ¿Qué podemos hacer? Desconectarla con un 83% o controlar con un 42%. O por ahora no hacer nada porque en el primer turno sería suicida. Pero como siempre intentaré controlar las cosas. Aunque las torretas no son súper súper útiles de controlar. Así que me estoy planteando desactivarla en lugar de controlarla esta vez. Controlar un enemigo que te puedes mover. Súper útil. Controlar las torretas. Esto no lo habéis todavía. Pero no son tan útiles. No quita una exageración. Y por algún motivo nunca tienen más del 60% de acertar a nada. Ni aunque esté delante de sus narices. Aunque disparan dos veces. Pero aún así. Madre mía. Me moví aquí justo al sitio donde me tenía que mover un poco de casualidad. Y por ahora voy a poner a todo el mundo en este árbol barra piedra. No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Hubo más gente. ¡Otra torreta! ¡Bien! Hay que desconectar una torreta. Y, oh Dios mío, ¿dónde me meto con Aníbal Smith? Aquí hay un sitio que va a ser para la francotiradora. Como si lo viera. Este árbol es ideal de la muerte. Y el otro francotirador se va a venir al otro árbol barra piedra. Y Aníbal Smith vamos a infiltrarnos por el río. Sí, no. Debería estar cubierto todo este trayecto. No me deberían ver. A infiltrarse ahí en el pantano. Ya digo, ahora es tu oportunidad perfecta para ponerte el traje de monstruo de este del pantano. E infiltrarte con los alienígenas. Pero ahora mismo, como no tenéis una mierda de ventajas, va a ser difícil. ¡Y el mutón ha desaparecido! No me gusta no saber dónde está el mutón. Preferiría mil veces saber dónde está el mutón. Ahora, la cosa que he pensado que podría hacer. Sería intentar como la otra... Creo que voy a empezar a moverme ya. Como la otra torreta, la de lejos, está lejos. Si la intento controlar no pasa demasiado. Porque la primera torreta... Tengo a gente que atraviesa armadura. Esa torreta está básicamente muerta. El problema son los alienígenas de al lado. Que estoy casi seguro que se han ido para la izquierda. Que como la cámara está reflejada, se ve como que miro para la derecha. Pero vamos. Se han ido por ahí. Así que... Vamos a intentar controlar esta torreta. A controlar me refiero. Porque puedo ver cosas, puedo hacer cosas... A lo mejor con esa torreta. Y a lo mejor la controlo y no llamo la atención. ¿Quién sabe? Pero así me juego menos que de otra forma. Como siempre, vamos a quedarnos por... Anticipo que va a hackear hasta aquí. Este va a ser el punto donde se va a quedar. Porque a la tía esta, a la médico, le encanta casi hackear las cosas. Pero no del todo. No, ni siquiera se ha esforzado. Que conste que si hubiera elegido el 83 también hubiera fallado. O sea que bien. Bien. No ha hackeado yo creo que todavía nada esta. Nada de nada. ¿Nunca? Todo el mundo me ve. Pero esa torreta está demasiado lejos. Creo. Esta no. Bien. Solo por si acaso, como tengo visión de equipo sexual... Puedo llegar a la otra torreta con un porcentaje de mierda. Vamos a asegurar. Yo creo que esta torreta muere. 93% venga. Tomar por culo, ¿verdad? Sí. Tienen poca vida pero mucha armadura. Que lo cual compensa. Pero con las super balas inventadas. Esas que tienen... Todas se le va a pedir de Milhouse. Vigilancia larga por si vemos cosas que no queremos ver. Y... Tú no puedes disparar porque has intentado hackear sin éxito. Y ahora tenemos una torreta un poco más lejos. Que puede que me dispare pero puede que no. Lo que pasa es que ahora mismo no lo voy a comprobar. Voy a ponerme aquí. No creo que vea el grupo de alienígenas. Lo ha visto. ¿Por qué coño los has visto? Kiefer Sutherland muy mal, joder. El otro es que estaba abajo y no. Pero bueno. Tenemos un disparo. ¡Bien! ¡Hombre! Le ha dado. Pero la armadura esa me va a hacer pupa. Ante la duda tengo la valicia de imitación. Pero es un poco pronto para usar la valicia de imitación. Este tío tiene ya media vida. Lo que pasa es que las dos víboras... Que me aten al lado de una torreta... No va a ser... Súper lo mejor. Que me atrapen al lado de una torreta y... Aseguro 100% que es lo que va a ocurrir. Vamos. No me cabe ninguna duda. Pero... ¿Cuánta gente tiene movilidad? Aníbal. Oh, Dios. La granada incendiaria... ¿Puede matarle? No. 1, 2 y 3 no lo puede matar. Estoy pensando en tirar la baliza. Pero es que le quito la cobertura al mutón. Y es muy pronto para usar la baliza. Dentro del ovni va a haber cosas. Cosas que no me quieren bien. Pero está la gente sin movimiento. Está la gente sin movimiento. Estoy pensando en tirar fuego, efectivamente. Pero el rango del fuego no es muy bueno. No creo que vaya a poder pillar a la víbora y a este a la vez. Pero para tirar el fuego tengo que tirar la baliza de imitación. Porque si no, es que que me agarren al lado de la torreta no me va a venir nada bien. Vamos a desperdiciar la baliza de imitación para empezar. Fabuloso. Pero es que es la única forma de jugar un poco sobre seguro. Va a ser demasiado arriesgado esto si no. Y ahora, Aníbal Smith se puede felizmente acercar aquí al grupo. Total, que coño más da. La baliza de imitación, todo el mundo van a por ella. Es absurdo. Aníbal Smith, esto no es una infiltración ni es nada por amor de Dios. Pero da igual. Flanqueo a una. Comprobación. A la víbora no la voy a matar. Salvo que la haga crítico. Pero el fuego es entretenido. Lo que pasa es que... No dura mucho. Y esto si lo hubiera podido tirar desde un lanzagranada se hubiera sido mil veces mejor. Pero bueno. Voy a por el mutón. Que el mutón no me hace ninguna ilusión que siga vivo. Dos de daño solamente, pero estás ardiendo. Y eso puede ser... En dos turnos morirse. Y lo vamos a comprobar ya mismo. Pero sin mi francotirador en este enfrentamiento, sin mis dos francotiradores... Uno de vida. Mierda, puede que sobreviva al fuego. Pero todo el mundo a pegarle al... A la imitación. Ya verás. ¡Oh! ¡Wow! No voy a desperdiciar la baliza de imitación. Fíjate. Un mutón normalito y dos tíos más. Fantástico. Todos a por la baliza, por favor. Ahora la pueden matar. Y eso no me va a venir espectacularmente bien. Ah, no. El grupo de antes no le afecta a la baliza. No le hagas crítico a la baliza que quiero. Que dure, tonto el nabo. Tres de vida le ha dejado la baliza. ¿Te lo puedes creer? Ah, no. Cinco. Ha intentado agarrar la baliza. Ha intentado agarrar la baliza. Como es normal, no pueden. Es una... Es aire. Estás agarrando láseres y mierdas. Puede agarrar y disparar. Serán cabronas. La torreta espero que desde aquí de lejos no me vea. Porque se la han llegado a cargar. Se han dado cuenta de la engañifa. Qué cabrona. Sí que me ve. Aquí no hay nadie. No me ha visto. Bueno, sí me ha visto, pero no me ha visto. Bien. Complicado. La torreta me ve, pero no es mi prioridad. Acabamos de recibir una señal saliente que procede del OVNI. Es una baliza de auxilio de algún tipo. Tendrán que acceder a esa nave y apagar la señal antes de que envíen a toda su flota. Qué mal momento para no tener granaderos. Vamos a ver. Los OVNIs, cuando te descubren, lanzan una señal de auxilio. Que por algún motivo tarda seis turnos en llegar. Es muy poco eficiente, pero bueno. Si no la desactivo, viene más gente. O sea que te... Honestamente, no sé qué pasa si no la desactivas. Siempre la he desactivado. Tenemos un 95 bastante prometedor por aquí. A esta víbora. Lo bueno es que la gente está fuera de coberturas, pero va siendo hora de pensar en granadas probablemente. Por lo menos mis francotiradores están en una posición buena. ¿A quién tenemos? La víbora. Esa está básicamente muerta. El centurión mutón. Hay una posibilidad de que muera él solo. Pero no me voy a arriesgar. La torreta pesada por ahora creo que la voy a dejar viva. Es la que menos peligro tiene ahora mismo. Soldado avanzado pasando. Creo que voy a tener que matar a la víbora. Una víbora muerta es mejor que una víbora viva. Lástima de no ver al... Al mutón normal. Vale, la víbora está muerta. No está... ¿Estás muerta? Ah, sí. Gracias. El otro está ardiendo, pero que más no puede. Vamos. El mutón normal. Veamos. El mutón normal... No me gusta. O reculo. Y dejo que vengan esperando que este tío se muera por el fuego. El fuego hace de 1 a 3 cada turno. Lo más probable es que no muera. O dispararle con 88% aquí. Pero tendría que alejarme un poco primero de la situación. Veamos qué opina el otro francotirador. Tenemos un 75 al centurión mutón. Pero el caso es que no necesito una bala de francotirador. Para matar a ese mutón centurión. La otra posibilidad es moverme. Y disparar. Con la pistolita. Pero no hay ninguna cobertura a una buena distancia de movimiento. Salvo aquí tal vez. Y no va a mejorar mis expectativas de disparo en nada. O sea que eso no me vale para absolutamente nada. 47. Al soldado avanzado. 40 a la víbora. La otra posibilidad es granada. Con John Smith. A la víbora. Rompiendo la cobertura. Francotiradora a víbora muerta. Problema. Que me voy a meter en un fregado que me va a sacar no sé quién ni cómo. Porque ya me dirás tú aquí qué haces. Espérate, no tienes granada. ¿Quién tiene granada? Kiefer Sutherland es el que tiene la granada. ¿Qué es que un disparo de escopeta es un disparo de escopeta? Nada más que está el tonto del centurión en medio llamando la atención. El mutón ese me va a complicar la existencia. No puedo dejar a la gente muy cerca. Pero. Me temo que tengo que hacer eso porque esa víbora me puede buscar la ruina. Lo de que me agarre rodeado de enemigos va a ser malo. Ahora por lo menos tengo una cobertura mediana. Y la víbora esta yo creo que cae. Bien. Troncos a tomar por culo. Espérate, nueva posibilidad. Aníbal Smith a lo mejor puede matar a la víbora. 84% y la víbora... Hay una posibilidad de que no muera con este disparo. Qué entretenido, qué entretenido. Francotirador. Uh, perdón. La víbora técnicamente no la estás flanqueando aunque el indicador me diga lo contrario. Pero es un 84% y seguro que la matamos. No como con el subfusil que a lo mejor no. Subfusil en retrospectiva no la mejor idea del mundo. No mata tanto como debería. Lo bueno del subfusil es que si fallo tengo... Quito uno de vida con el subfusil. Si fallo. Quiere decir que Aníbal Smith tiene que ser el encargado de dispararle al Mutón Centurión. El problema. Uno de vida. Si se lo para la armadura, que es una posibilidad... No hacemos nada. Y el Mutón Centurión sigue vivo. De hecho, si no lo dejo con uno de vida al Mutón Centurión... Aún es posible que esté vivo para el siguiente turno. Estúpido. Será el humo. Es posible. El humo ahora mismo... El humo de camino a los objetivos tapa visión. Es verdad. Tenemos un 75%. Y Granada. Voy a dejar una posición buena. Que va a ser aquí. Y en guardia. Porque esos dos enemigos de ahí lejos... Verlos, verlos... Los veo regular. 53 es muy arriesgado. Pero si sale de la cobertura... Eso es otra cosa totalmente distinta. También podría hacerle protocolo de ayuda a alguien que se quede en una posición comprometida. Como por ejemplo Kiefer Sutherland. Pero si este muere, que es lo que pretendo... El resto están demasiado lejos. ¿Tú en guardia? Sí. ¿Tú en guardia? Y Aníbal Smith tiene que matar al mutón. Y para eso necesito cobertura y verlo. Y espero que aquí sea el sitio. Hay un mutón normal con una granada y si dejo los dos mu juntos puede tirármela. Pero no me va a quedar más remedio, me temo. O meterme por... No, si es que aquí la torreta entonces me folla. Que también es un 88%. Que no es asegurado que lo vaya a matar. Que eso es lo más cachondo. Que estos fallos son los que molan. Pero esta va a tener que ser la posición. No veo otra... Espérate, ¿ahí no le flanqueo? Joder. Pues aquí más cerca para que nos tire una granada. La granada creo que no me la va a quitar nadie. 84. A desmejorar esto un poco. Por favor, si no te mato yo que te mate el fuego. Bien. Uh, crítico. Menos mal, menos mal. Y ahora a ver qué pijo hacen. Se van a mover alguien. Alguien va a disparar la reacción. Pero solamente hay uno en reacción. No se ha movido. Ah, no le afecta que no se muevan. Chúpate esa. Te he hecho algo de daño. Y ahora mátame a alguien de forma súper falsa. Gracias. Lo agradezco. No me dicen lo que me han quitado por algún modo. Oh, pánico, pánico. Claro. Por supuesto que pánico. Kiefer Sazelan, ¿qué cojones haces? No eres digno de tu nombre. Y mucho menos de la armadura de la N7. Uh, este es el tío del escudo. Mierda. Escudo para todos. Esto complica un poquito más las cosas. Incluso para la torreta, aunque creo que no se ve. Inventaros. Eh, porcentaje de darme. 30%. Por supuesto. Madre mía, menudo festival. Por lo menos ese escondite es bueno. Dispara a alguien, por Dios. Y darle, y dale, dale también. 0% de acertar. Mira que bien como el juego se inventa los porcentajes. Literalmente 0% de acertar. Si es que no falla. Es llevar a gente un poco nueva y se lía parda. Me gustaría matar al tío del escudo. Pero no va a ocurrir con un 34%. Vamos. Estúpido fuego de las narices. Me quita mucha visibilidad. El mutón es el que prefiero muerto a vivo. Pero estoy jugando con tres personas nada más. Y tenemos un contador que está contando. Mientras todo esto ocurre. Ahora. Tenéis una granada que no os la podéis creer. Y voy a tener que tirarla. Y así mis francotiradores podrán ver a alguien. Pero por ahora está la cosa un poco chunga. Pixel. Busca el pixel. No puedo daros a los dos y quitar la cobertura a la vez. ¿A quién prefiero quitarle vida? Al tonto el escudo. Así que esta es mi única... ¡Eh! Espérate. Pixel mágico. Lo encontré. Me había dado por vencido y sin embargo no hacía falta. Bien. La protección de esos dos a la mierda. Y su cobertura. Y ahora empecemos a pegarle a quien podamos. El soldado avanzado me da igual. No puedes darle al portador de escudo. Portador de escudo. Mejores posibilidades hay que ir a por el portador de escudo. Que el mutón tiene escudo. Adiós. Dos tontos en pánico. Escudo eliminado. ¿A quién podemos dispararle? Al soldado avanzado que... ¡Eh! Está ahí. O al mutón que no lo vemos. O sea, esto no es verlo. Esto es mentira. Estúpido humo. Si es que tiene humo delante. ¿Te lo puedes creer? No quiero dejar vivo al mutón. Tengo un tío al lado. No puedo ni siquiera moverme para dispararle con la pistola a una posición decente. O sea, que me temo que tengo que hacer lo que pueda, que es dispararle a este. Por lo menos solamente queda el mutón. Pero ese mutón se va a ir a casa cobrándose unas cuantas víctimas, francotiradores sin balas. La cosa no va estupenda. Pasa por el medio del fuego. Pasa por... No, no, no. El fuego estaba ahí. Hola. Esto. Au. No ha fallado un disparo el mutón. Hombre, habéis vuelto. Me estoy planteando si daros uno a la muerte. De hecho, que os follen. Vosotros vais a infiltraros al ovni. Que seguro que no hay nada malo esperando ahí dentro. Mientras tanto, aún no puedo hackear la torreta, lo cual es una lástima. Voy a tener que tirar unas cuantas curaciones con Grain en esta partida. Pero... No hay ninguna cobertura buena para que no me folle la torreta. Estamos un poco regular. Tengo que recargar con la gente. Maravilloso. Guardia con la pistola es como no decirme nada. Por favor, muévete de cobertura por lo menos. Voy a tener que jugar con estos tres. También puede haberme movido y disparado con la pistola, pero no había posición buena. Veamos. Veamos. Por supuesto, granadas ninguna. Y la torreta no va a haber forma de evitarla. Lo único que puedo hacer para evitar un poco la torreta es ponerme en esta cobertura, que espero que me proteja algo. Con una tía que está medio de vida solamente. Y matarlo desde aquí. Es lo único que puedo hacer. Porque la gente mía no sabe correr. Y si sueltas alguna recompensa que hace mucho que no me sueltáis nada, también molaría. ¿No? Vale. Ahora, el problema es la torreta. Podemos ver la torreta de alguna forma. Esa puerta está abierta y puedo ver cosas dentro del ovni. Pero ya han salido bastante gente de dentro. No creo que haya mucha más. Por ahora. Voy a recargar que para luego es tarde y me caeré en guardia por ahí. O sea, no puedo quedarme en guardia. Me moveré para acá. Pero la torreta tiene un disparo gratis. La torreta a la primera nos la hemos cargado, pero la segunda no. Bueno, intentaré controlarla aunque no sirva para nada. No me ve. Ni yo a ella. Tres turnos. Como siempre. Ni una cobertura porque me he cargado todas. Hay una torreta que no aprecia mi existencia. Vamos a hacer la de la sin cobertura. ¿No vemos a la torreta? Sé que está ahí. O sea, es que sé que está ahí. Voy a tirarla. ¿Qué cojones? No veo a la torreta, pero la he visto antes 20 veces. Que le den por culo a la torreta. Por lo menos ahora todo el mundo ve la torreta o qué. ¿Eh? ¿Podemos hackearla? Lo cual no me va a servir para absolutamente nada porque los alienígenas van a estar dentro del ovni. No aquí fuera. Y la torreta, que sea mi aliada, no tiene absolutamente ninguna ventaja táctica. Y desactivarla solamente dura dos turnos. Esto es inútil totalmente. Esto lo estoy viendo por mirarlo, pero no lo voy a hacer. Ni de coña. La baliza esta me está tocando los huevos. Me va a joder. Y debería curar al primer pringao que se vaya a meter ahí dentro. Pero primero me tengo que ocupar por esa torreta, yo creo. Francotiradora que penetras, por supuesto, no ves a la torreta. Kiefer Sutherland está demasiado lejos. ¿Cómo va a poder pegarle un disparo decente? Y sin cobertura. Aníbal Smith tampoco llega a ninguna cobertura, te lo puedes creer. Tanto correr, tanta hostia. Vamos para acá. Pero hay que empezar a entrar en el ovni y en el ovni va a haber gente. 92% me gusta más. El problema es que la armadura que tiene va a evitar que la mate. Creo que me merece la pena desactivarla. Solamente para tener dos turnos sin torreta. Y meternos para dentro del ovni. Porque las cosas importantes van a estar dentro del ovni. 83%. Venga, antes llegaste hasta aquí. Llega un poquito más lejos. Solamente hasta aquí. Oh, menos mal. La hubiera controlado, creo, pero que le den por culo. Esta torreta ahora mismo está en una posición un poco jodida. Lo malo es que gasta la granada para nada, pero bueno. Y ahora podemos movernos a sitios para planificar la entrada al estúpido ovni que me la va a liar. A ver, los ovnis creo que son todos iguales. Es lo único que es un poco así feo. Entonces creo que si me vengo para acá no voy a ver nada con Aníbal Smith. De hecho no he visto nada. ¿Te lo puedes tú de creer? Ey, no son siempre iguales. Hay otro diseño. Ah, fíjate que hay cosas. Pero la cámara no me hace ningún favor y no veo un pijo. Cámara. Tengo que, bastante importante, saber qué coño hay por ahí dentro. Tenía que haber curado. Espera, por fin ha despertado. En esta sala puede haber algo. Pero puede no haberlo. Y no hay ninguna cobertura por aquí buena. Me gustaría saber lo que hay en el otro pasillo, pero esta tía hubiera visto algo. Esta posición es relativamente segura. No hay nadie. La torreta sigue desconectada durante un turno más. Pero a ser posible mi francotiradora ya ve a la torreta. Y si ya ve a la torreta, quiere decir que me la puedo cargar. Lo que pasa es que ahora mismo va a haber alienígenas y esas cosas. Que también habría que pensar en matarlos. Solo como idea. Así que creo que le voy a disparar con la pistolita desde aquí. Porque es una posición decente para vigilar el ovni. Y mientras tanto esto no gasta munición. Así que le quito un poco de vida. Uno de vida. No es la mejor idea del mundo. Pero hay que ver la cosa de desactivar. Y lo tiene que ver esta tía. Y en un turno no llega. Tiene que ser en el siguiente turno. O sea que hay que ver... Dónde están los aliens y cómo me van a dar por culo. Y en cuanto me venga a esta posición donde me voy a venir... Voy a ver cosas. Cosas que preferiría no ver. Pero que no va a haber más remedio. La otra idea es... Aníbal Smith corre más. Voy a moverme para acá. Y luego a lo mejor... Irme. Tal vez... Si hiciera falta Aníbal Smith puede llegar en un turno. He visto a alguien. Un tío del palito. Sí, sí, sí. Ya, 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 ya. ¡Tres Advent! Esperaba un robot. Esperaba un robot. Pero se han puesto en el peor sitio del mundo los cabrones. Esperaba un señor roboto. Y el lancero aturdidor me puede aturdir a la gente de forma que no me levanto. Y no he curado a nadie. Desde aquí debería flanquear a ese hombre. Pero pone que no lo veo. ¿Cómo que no ves al tío ese de...? Ah, sí lo veo. No, no lo veo. Ya me dirías tú cómo no lo ves. Pero bueno. Francotiradora solamente ves a la torreta, ¿verdad? El siguiente turno la torreta esta se despierta de su asombro. El siguiente turno es el último turno. La torreta tiene que irse. De verdad. No me lo dices en broma ni nada. Lo de hackear está aquí. La idea es salir de aquí. Pero el tontito este me puede hacer daño. Este tío de aquí al cual tengo un 95% de... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Aunque le acierte lo más probable es que no lo mate. Tendría que salir de aquí. Pero tengo que dejar... A esta una distancia suficiente para poder hackear en el siguiente turno. Y eso significa no coberturas para mí. Y gente con poca vida. Dejarla en guardia. Salir por piernas. Kiefer Sutherland. No hay ninguna buena posición realmente para que pueda matar a nadie. Pero... Puedo inquietar. 83 de alguna forma contra este tío. Y este sí que lo mataría. A tomar por culo a tu casa. Ese es el que más me preocupaba. Los otros dos el problema está en que tengo poca vida. Pero definitivamente tengo que... Guiarles afuera de aquí. Adiós. Pero no va a morir ninguno de esos ni con el disparo de reacción. O sea que no estoy haciendo demasiado. La torreta ya no está desconectada, por cierto. Como noticia. Se ha quedado dentro. Me está disparando otra vez. De sabe Dios que... Por supuesto que ha sido crítico. ¿Por qué no iba a ser crítico? ¿Y de sangrarse? ¿Qué es eso? Entra en pánico. Vete ahí a ver a la torreta. Claro que sí. Ja. Hola. No me dispares, porfa. Mierda, por Dios. No entres en pánico. Te necesito. Bien. Esto... ¿Cómo va eso? Vale. Tengo una misión importante para ti. A ver si lo adivino. Esto técnicamente no va a ser verlo, ¿a que no? Porque hay una pared. A ver si lo adivino. ¿A que sí? Me encanta. Hay un soldado avanzado que no me importa demasiado. Hay una torreta pesada que... A ver si le acertamos esta vez. Pero espérate. ¿Sabes qué te digo? ¿Tú qué ves? Eso no es ver. Esto es una mierda. Interesante. Mata a la torreta de una puta vez. Venga. Esto lo tienes que haber hecho antes. Pues creo que vamos a descubrir qué pasa si la baliza de auxilio me ve. Porque yo me voy a poner aquí. ¿Y sabéis lo que va a pasar? Va a decir... No puedo hackear. Por algún motivo. Porque aunque ese punto esté ahí, hay una mini pared y claro, ya no es hackear. Oh, Dios mío. Puede hackear. El problema es que la estoy suicidando. La estoy 100% suicidando. No hay ninguna forma de que sobreviva a eso. Hay una forma. Hay una forma, pero no va a ocurrir. Ahora os diré la que puede ser. ¿Qué es esto? La ventaja... No. La ventaja. Algunas ventajas de hackear pueden ser recuperar los turnos que has gastado. Los movimientos que has gastado. Eso me salvaría para poder irme de aquí, pero no. ¡Hala! Hackear aunque sea el último que haga. Así como siempre, llegando al mínimo. Por esas cosas vas a morir. Por lo menos has visto la baliza, pero... Por esas cosas pasan lo que pasa. Hemos anulado la señal de socorro alienígena. El cielo parece tranquilo. Bueno, pues... Disfruta de tu baja permanente. Te voy a poner en vigilancia larga. Literalmente no hay nada más que pueda hacer. Mátalo. Pero muerto del todo. Eso no está muerto del todo. Hola. No, no. Si no vas a fallar. Estás flanqueándola. Marcado. Tú, no dispares. No dispares. Se te ha olvidado disparar. A disparar a la pared. Gracias, pared. Vale, Aníbal Smith. Me cago en tu padre. ¿Qué coño haces? ¿Qué coño haces? Lo cual no quiere decir que sean los últimos que hay en la nave. Que es una cosa que no estamos teniendo a lo mejor muy en cuenta, pero... Puede haber más gente. Pueden no ser los últimos. Uh, cosas que coger. ¿Quieres vengarte o quieres simplemente curarte? Ah, venganza. Todo el mundo de baja. Solamente 71% por algún motivo. Luego es que... Vas provocando. Esto se merece un corte. Me parece que es lo único que voy a poder hacer. No, no dispares el arma, por amor de Dios. ¿Cómo has llegado a esa conclusión siquiera? Corte. 95%. Es literalmente la única forma. No puedo curarla ya, ha gastado su turno en disparar, pero... Podía matarlo. Tendremos que cortarle. Y puede que ver más serenígenas en el proceso. Pero yo digo, las katanas solamente sirven como una última opción. Menos mal. Y lo que está en el suelo lo cogemos también. Pero... Nos han matado a otro. Bien. Bien. Kiefer Sutherland. Joder, de verdad. Encasillé en el papel. Desde que saliste de 24, no es nada lo mismo. ¡Ja! No puedo tener asaltos, salvo que sean animales mids y le entre el pánico en todo momento. Aunque la tía ha conseguido hackear una cosa. Creo que es la primera cosa que hackea. Creo que es la primera cosa que hackea. Pero lo que quiero decir, lo que estaba en el suelo, lo cogemos automáticamente cuando salimos. ¿Quién más quiere ser comando? Necesitamos más comandos. ¿Quién quiere ser comando? ¿Queréis cambiar de trabajo a ser comando? Por supuesto, quiere ser comando. Todos los comandos, bien. ¿Y tú ganas alguna ventaja? Por Dios, creo que no has llegado a matar a nadie porque no has tenido oportunidad. Estabas en pánico toda la partida. Es lo malo de usar a gente nueva. Pero... Al final tendrá que volver Morgan Freeman. Si al final volverá Morgan Freeman a estas alturas. No podemos encontrar el sustituto. Ya digo, a nivel Smith es otro rol distinto. Pero no había grandes defensas realmente, salvo las dos torretas. En esta partida. Y el mutón nuevo. La partida esta no era realmente difícil. No había varios mech ni nada. Pero ha salido así. Por gente que no ve cosas y cosas por el estilo. Y nadie ha curado a nadie. ¿Cuánto tiempo vais a estar de baja? Como pregunta. A mí, tú has conseguido... Manos relámpago, sin duda. Ahora ya sí que te vamos a distinguir. Espérate un momento. Sí, no. Ojo de lince. Ahora ya sí que vamos a empezar a distinguir. Y tú vas a ser el tío de las pistolitas. Ojo de lince para nada. Manos relámpago. Lo que hace es... Disparar una vez a la pistola de forma gratuita. Tu turno empiezas, disparas con la pistola y luego puedes hacer otra cosa. Y se puede combinar de formas bastante bizarras. Y Kifersazelan... Ha muerto. ¿Quién se lo iba a decir? Cadáver oficial de Advent. Autocargador. Y muchas mierdas. Autocargador, de verdad. No me podían dar nada mejor los alienígenas. Y... Oh. Si las misiones salen tal que así. Y la gente recibe más que un tonto. Puede pasar esto. Que le baje la voluntad. Y ahora voy a ver exactamente lo que quiere decir eso. Pero... Los soldados con voluntad debilitada son más susceptibles al pánico. Y los ataques psínicos... No salen muchos... Que te den. No salen muchos de los que controlaban mentalmente últimamente. Así que no me importa demasiado. Pero la voluntad debilitada se puede recuperar cuando pasan uno... Cuando hacen una misión con éxito. Sin que reciban grandes daños y cosas por el estilo. Después de una misión con éxito se les pasa. Pero si vuelven a cobrar, les siguen estando jodidos. No sé qué ha dicho jefe central, pero... Honestamente, ¿a quién le importa? Por amor de Dios, jefe central, ya. ¡Homenaje! ¿Tú quién eres del pelo lila? Aquí hay gente muy rara. Kiefer Sutherland... De verdad... ¿Qué ha pasado? Tú antes molabas. Cuando... Asaltabas... Convois presidenciales y cosas así. Con una escopeta y un traje de Kevlar. Liando la parda. Pero esta vez no, ¿eh? ¿Sabéis qué faltaba? Granadero. No sé jugar sin granadero. Hay que tirar granadas para todo. Y sin granadas yo no sé hacer cosas. Lo bueno es que... Lo bueno es que nada. Me han dado suministros. Eso es bueno. No os voy a mentir. Los suministros me gustan. Oye, estamos investigando algo, ¿verdad? Sionica. ¿Por qué Sionica? Si la Sionica es una mierda. Estúpido Neo. Vamos a seguir golizmeando y buscando soldados para sustituir suministros. ¿Qué soldados? Que les den por culo, estaba diciendo yo a los soldados. Suministros es mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Y no tenemos médico en la siguiente misión. Aunque no la he llegado a usar en esta misión realmente. Ha sido médico. Deberíamos jugar a la gente. Pero también deberíamos matar a la gente para que no nos quiten más vida. Y definitivamente no ha funcionado. Vamos a buscar suministros y olvidarnos de lo viejo. Vamos a olvidarnos de los muertos. Y vamos a... ¡Uh! Más suministros. Buen trabajo, Bill Murray. ¿Quieres cavar más hoyos? Porque yo creo... Doc, ¿qué haces mirando el mapa del mundo? Está investigando cómo es la tecnología láser esta. Cristal de acelerio me da igual. Suministros no me da tanto igual. ¡Acabar hoyos! Joder, si vamos a acabar todo esto sin construir nada. Oye. 13 ruedas del Percepe si no hubiera absolutamente nadie viviendo. Es absurdo. Si lo hubieran desalojado. El edificio por ocupación o lo que sea. Vamos a seguir. Excavando suministros. Y habitaciones. ¡Bien! Me podría decir todas de una y así a lo mejor. No... Vamos a acabar hoyos. Vamos a ayudar a acabar hoyos. Porque quiero los suministros. Por ahora suministros me faltan muchísimos. Ya excavaré los cristales de acelerio cuando sea. No me importan demasiado los cristales de acelerio. Tengo unos cuantos. Suministros. Llega un mensaje para usted, comandante. Lo envío a su ubicación. Pero los suministros... ¡Ah! Lo has hecho guay. Te han matado a dos. Estamos orgullosos. Toma dinero. Gracias suministros. Y ahora para hacerle... Tengo que ir a cambiar datos por suministros. Tengo 114. No son muchos. Pero como no puedo desbloquear nuevas zonas... Puede que sean suficientes. La pregunta es... 20 datos. ¿Puedo librarme de 20 datos? No estoy seguro de que pueda. Pero es que estos dos eventos ocultos son una gilipollez. Los alienígenas aumentan su fuerza de cifrado. Lo que aumenta todos los costes de datos 100% durante un mes. Me fastidia porque tengo que irme a investigar Norteamérica y todo eso. Pero creo que el evento oculto va a ser peor. O sea que no me hace falta revelarlo. Simplemente voy a por él y ya está. Y los alienígenas encuentran un topo de resistencia que produce el contador de represalia en dos semanas. Una lástima por él. Por el topo pero... Sabía dónde se estaba metiendo. Contador de represalia... Me da igual que salga ahora, que salga dentro de dos semanas. Pero el evento oculto puede ser armadura para los alienígenas y cosas así. Lo cual no me gustaría. Y los suministros voy a por ellos enseguida. Primero, estos otros suministros. Recurso estratégico localizado. 59. No es espectacular pero es algo. Entrega. Ya, ya voy a por los suministros por amor de Dios. Tenemos taller. Se ha hecho todo en literalmente como 20 minutos de tiempo en el juego. Que va con contador acelerado. Ha sido como voy a por estos suministros. No espera. Salas. Taller. Mensualidad. La hostia. Todo el mundo a la vez. Esto es importante. Uh, mira el traje del Doom. La armadura de 200 de vida. No, la verde es la de 100. Pero bueno. De 100 de armadura. Pensaba que me explicarían algo. Aquí podemos desarrollar gremlins. Tendríamos que sacrificar, ¿vale? A un ingeniero. Para toda la vida. El ingeniero se queda aquí a vivir. Pero en su lugar me dan dos gremlins. Un gremlins es básicamente un ingeniero. Exactamente igual en todo. Pero lo único que puedo hacer es golismear aquí o aquí. ¿Vale? Puede hacer como que es un ingeniero, pero solamente en los cuatro. En las cuatro posiciones adyacentes, ¿vale? Pero son dos ingenieros gratis. Sacrificas a dos ingenieros, tienes cuatro gremlins. Ahora mismo, porque no lo he mejorado. Solamente puedo tener, pero podría, podría sacrificar ya a dos ingenieros y tener cuatro gremlins. Quedan cero días, lo sé. Se va a crear ya mismo también. Bien, entonces, creo que incluso lo voy a mejorar directamente. Aunque no voy a poner ningún ingeniero todavía, pero me voy a esperar cero días. Esto va a hacer que todas las construcciones sean mucho más rápidas. La pregunta es, ¿realmente necesito mejorarlo o esperar? Cuando se construya esto, hago cuentas. Dejarme literalmente un segundo. Maquinaria retirada. Maravilloso. Y aquí quería construir las comunicaciones de resistencia. Esto inmediato. Lo único que ya, ¿por qué no? Emmet Brown, sé que no es un DeLorean. Pero puedes hacer los gremlins con diseño de DeLorean si quieres. Tú mismo aquí en tu taller. Para poder esconder aquí debajo, con una manta o lo que sea, algún DeLorean en el que trabajar. Tú mismo y se te está quemando la armadura ahí del fondo, por cierto. Y ahora tengo dos gremlins. Vamos a intentar no mejorarla todavía, por si acaso. Construir instalación. Comunicaciones de resistencia, 100% seguro ya, por fin. De comunicaciones de la resistencia iniciada. Y aquí imponemos a trabajar a construir esto a un Gremlin. Y las comunicaciones de resistencia, por cierto, también se puede dejar un ingeniero para que las transmisiones sean mejores. No me acuerdo exactamente cuál era la ventaja. Pero puedes dejar, en lugar de un ingeniero, un Gremlin también. O sea que el Gremlin este va a estar asignado a las comunicaciones. Esto va a ser como la típica centralita de ayuda de atención al cliente. Que siempre te sale el robot al principio. Si quiere rebelarse contra los alienígenas, marque el 1. Si quiere nuestro envío, a lo mejor de camisetas, con el logotipo de XCOM, marque el 2. ¿Vale? Pero va a ser todo un robot. Un Gremlin. Que a lo mejor, puede o puede que no, sea un DeLorean. Volador. Pero bueno, de la segunda peli. En pequeñico. Porque tampoco está el presupuesto para hacerlo muy grande. Pero sin viajar en el tiempo. Que no está tampoco el presupuesto. Eso cuesta demasiado. Ahora. En las tácticas de guerrilla no se puede dejar a ningún Gremlin. Lo cual es una lástima y es un espacio perdido. Pero aquí, en el relé de energía, también se puede dejar un Gremlin. Y tenemos más energía, al máximo. Y como no tenemos una mierda, ni aquí, ni aquí. No me hacen falta más Gremlins por ahora. De hecho, puede que no me hagan falta más Gremlins. Me haría falta otro Gremlin si compro una mejora de la energía. Con el Erio, gastándome mucho dinero. Pero ahora mismo no me hace falta tanta energía. O sea que estas dos mejoras, mejorar esto y esto, ahora mismo es optativo. Tengo 27 de energía, pero ahora la energía va bien. Me he tenido que esperar un montón de tiempo, pero ahora la energía va bien. Y... ¿Alguien puede excavar aquí, por cierto? ¿Excavar? ¿Me queda algún ingeniero humano libre? No. Una lástima. Y no está la excavación al lado para poder dejar a un Gremlin excavando. Ya... Eso, no me falta. Lo podemos hacer después. Y esto necesita también algún humano porque los Gremlins están demasiado lejos. Una lástima. Y aquí puedo construir algo que sí que me sea interesante. Pero por ahora no tengo ninguna habitación más desbloqueada. O sea que los Gremlins por ahora están todos utilizados. No hace falta mejorar el taller. Y puede que no me haga falta en ningún momento 100 de dinero que me ahorro. Así que el taller de Emmett Brown. Y de nadie más. Absolutamente nadie más. Fantástico. Se da mejor trabajar en solitario de todas formas. No es mucho de tener compañeros. Y vamos a guardar las movidas de guardar. Y confirmar definitivamente ahora sí que... Kiefer Sasselana ha muerto. Porque cometió el delito de ser un comando. ¿Te lo puedes creer? Es que ninguno, vamos. La psiónica le queda poco. Así que tendremos algo de construir dentro de poco. Y ahora que sabemos dónde va todo el dinero. Vamos a golismear. Y vamos a coger más dinero.